Bendiciones a todos los hermanos que nos ven por nuestro canal Fe y Política. Para mí es un gusto, un placer, un honor, una bendición enorme poder compartir el primer capítulo de Salvadoreños por el Mundo. Y ahora nos hemos venido hasta la preciosa ciudad de Granada, acá en España. Y hoy conoceremos a tres salvadoreños que han emigrado por diferentes razones. Quédense, porque el programa realmente está espectacular. ¡Damos inicio! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este día nos hemos venido hasta Granada, España, a conocer a una salvadoreña que dejó su país por amor. Vamos a encontrarnos con ella a ver si... ¡Rina! ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, Rina! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué parte de El Salvador? De Santa Tecla. ¡Santa Tecla! Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas por aquí? Pues muy bien. Aquí trabajando un poco. Y bueno, con este calor insoportable. Cuéntanos, ¿qué haces en España? Pues mira, vivo hace 17 años en España. ¿17 y es una vida? Sí. 17 años. Me vine y empecé a hacer una vida aquí. Y al transcurso del tiempo, pues, me casé. ¿Te casaste? Sí. ¿Aquí o en El Salvador? Bueno, me casé en El Salvador. Ah, bueno. Me casé en El Salvador y de ahí me vine para acá. Y ya, pues, hice una vida aquí con mi marido. Y sí, montamos un restaurante. Ah, quiere decir que tú cocinas. Sí, soy cocinera. ¿Y dónde estudiaste? ¿Aquí o en El Salvador? No, estudié en la universidad y luego estudié en el IRCA. Estudié cocina. ¿En el IRCA? ¿Y qué estudiaste de cocina? ¿Qué te especializaste? Pues, mira, al principio como estudiaste todo un poco y luego me especialicé en la rama de comida mexicana. ¿Comida mexicana? A ver, cuéntame, ¿pero cómo es tener un restaurante latino en España? Es complicado, ¿eh? Los primeros años lo pasas muy complicado porque tienes que dar a conocer ese sabor latino porque aquí están acostumbrados a comer otra clase de comida, ¿no? De hecho, mira, te voy a contar una de agotas. Me tocaba tirar hasta los frijoles porque no se los comían, no les gustaba. ¿Y de qué frijoles eran? Los de seda. Ah, bueno. Y me tocaba tirarlos. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la gente iba acostumbrándose a esos sabores, a esa magia, ¿no? De explosiones, ¿no? De intensos. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues la gente fue demandando mala comida. Porque cuando yo vine, había muy pocos mexicanos y todo se basaba casi en la comida del norte, en la Tex-Mex. Los burritos, cosas así. Muy bien. Y entonces, pues a medida que iba pasando el tiempo, iban comparando, ¿no? Mi comida con lo que habían en aquel momento. Y entonces, se dieron cuenta que mi comida era tradicional, no Tex-Mex. Y mira, y veo que andamos en un lugar que hay muchos restaurantes. Sí, esta zona es muy famosa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde andamos? Birrambla. Birrambla. Sí, cerca de la Catedral de Granada. Cerca de la Catedral. Me la han contado, dicen que está espectacular. Es preciosa, ¿eh? ¿Y para dónde quedas? Para aquel sector. Ah, bueno, mira si ahí está. Pero veo como que hay mucha gente por ahí. ¿Qué están celebrando? Hay un espectáculo, ¿eh? ¿Quieres ir a ver? Venga, vamos a ver. ¿Y cómo es su vida aquí en Granada? Cuéntanos un poco, porque mucha gente pregunta que cómo es la vida realmente en España. Mira, para una persona sin papel es muy complicado. Muy complicado porque aquí, por ejemplo, tú si no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar. En un sector abierto, ¿no? Me refiero yo a hostelería, a fábricas. Si quieres trabajar, tienes que trabajar pues cuidando a personas mayores, en secreto, no cotizas, ¿no? Y entonces, para poder acceder a todo eso, tienes que tener documentación. Es muy complicado, la verdad. Pero mira, veo que la vida también aquí es bastante alegre. Sí, no, aquí todo el mundo, su cervecita no le falta, ¿eh? No, y siempre veo mucha gente por todos lados y no sé qué estábamos celebrando aquí ahora. No tengo ni idea. Vamos a enseñar que estamos por aquí. ¿Sabes qué? Esto es lo que más me ha gustado de España, ver que hay un montón de niños que andan con sus instrumentos y todo. Sí, como que les inculcan esa cultura, ¿no? El de la música, el de la literatura también mucho. Eso es una cosa muy bonita en España, ¿eh? No, 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 no. Eh, Rina, veo que también aquí hay un montón de abanicos. ¿Es por las altas temperaturas del calor o es algo muy español? Mira, aparte de ser muy español, porque se lleva mucho, se ocupa mucho en verano. Es como el glamour de una mujer, ¿vale? ¿En serio? En serio. O sea que cuando ves a una mujer con abanico es que es una mujer elegante. Elegante, y de hecho tiene lenguaje, ¿sabes? ¿En serio? Cuéntanos. No, no me lo sé a la perfección, pero tiene un lenguaje. Como te lo pongas de una manera, de otra, te está diciendo algo. Oh, eso es totalmente nuevo para mí. A pesar de que solo servía para darte aire. No, también te comunica cosas. Pero, Rina, mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que aquí hay mucha gente que le encanta estar afuera, en las terrazas, pero esto es una cuestión muy cultural europea, ¿no? Sí. La verdad es que, mira, en verano, incluso en invierno, también se da mucho que la gente se sienta en las terrazas. Aparte de que también tenemos una ley que no te deja fumar dentro de los restaurantes, la gente gusta poder hacerlo afuera. Y aquí fuman mucho. Aquí, de verdad. Eso es mucho. Y aparte de eso, pues el calor también, ¿no? Y si te fijas, tienen también como dispersadores de agua. Y eso es para mermar un poco lo que es la temperatura, ¿no? Que nos está cayendo ahorita. Bueno, ¿y ahora para dónde nos llevas? Nos vamos a ir a tomar unas tapitas, ¿vale? Unas tapas. Y te cuento la historia de las tapas. Me lo han mencionado muchísimo, pero no sé dónde ir. ¿A dónde lo llevas? Te voy a llevar a un sitio que se llama Los Diamantes, ¿vale? Muy famoso. Muy bien. Vamos a Los Diamantes. Venga. Hola. Hola. Hola, ¿qué ponemos de bebida? Sí, ¿qué ponemos de bebida? Tienes espacio. Hola. Hola, ¿para dos? Ah, ¿no te está hablando? ¿Para comer? No. ¿Para dos vasos, por lo que te queda? Vale. Marina, por lo general en El Salvador, los bares, sabes que no son como... como que el lugar es muy agradable, pero ¿qué es un bar realmente en efecto? Mira, es una cultura, ¿vale? Se basa en... Después de trabajar una jornada laboral, tú te tomas un refresquito, algo para refrescarte y te ponen lo que aquí le llamamos tapa, lo que traducimos en El Salvador, una boca. ¿Una boca? Una boca. ¿Vale? Y dependiendo del lugar y del sitio donde vayas, vas a encontrar de diferentes proporciones. Hay bares que se les va la cabeza y que se pone casi un bocadillo por una bebida. Y hay sitios que son más gourmet y te ponen de una... de un bocado. Y como, ¿qué tipo de bebida se puede pedir? Mira, se puede pedir cerveza, refrescos, tinto de verano. ¿Qué es un tinto de verano? Un tinto de verano, mira, es vino con agua de limón. Que sería ahí una... Fanta limón mezclado. ¿Un fanta limón con vino? Correcto. ¿Y a qué sabe? Eh... no sabía decírtelo. Para especificarlo en El Salvador es muy complicado. Ah, bueno. Pues brindamos. Venga. Bueno, salud. Salud. Rina, ya nos trajeron las tapas. Mírala. ¿Qué es eso? Eso es un pescado rebozado. Eso al niño. Rebozado es como empanizado. Bueno, para nosotros sería empanizado. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí ocupan otra clase de empanizados. Lo hacen con cerveza. Lo cual ve la textura que cambia bastante. ¿Y por qué se le dicen tapas entonces? Bueno, mira. Esto es una historia que viene de muchos años atrás. Era de un rey que le habían recetado que bebiera vino durante el día. Y entonces el rey, para no que le pegaran mucho los traguillos, pues dijo, inventó que le pusieran un pedacito de algo. Y entonces, pues inventaron ahí la porción de la tapa. Entonces al rey le ponían su trocito de tapa para que no se emborrachara. Y ahí viene la historia de la tapa. Bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Pues mira, estos saldrían 5 euros con tu tapa. ¿5 euros con la tapa? Sí. ¿5 euros con la boca? O con la boca. Y después de que te tomas el siguiente, ¿te dan otra? Te dan otra, y otra, y otra, hasta que tú digas, ya estoy llena, o estoy lleno, ya no quiero más. Bueno, disfrutemos de la tapa. Venga, vamos a disfrutar. Pues estaban las tapas muy buenas, Rina. ¿Ah, que sí? Sí, estaban muy buenas. ¿Y ahora para dónde me llevas? Mira, hoy te voy a llevar para el Ayuntamiento de Granada, ¿vale? El Ayuntamiento que para nosotros en el sabor sería... La Alcaldía. La Alcaldía. Vamos a ver a la Alcaldía. Mira, y estos techitos que están por aquí, es por el calor. Es por el calor, son parasoles, para que la gente por el mediodía, pues no sufra tanta el sol, ¿vale? Mira, lo que me he percatado aquí en Granada, o es que la gente sufre de calor, o no le gusta ponerse ropa. Sí, en verano se ve mucha gente que disfruta del sol, ¿sabes? Yo veo que la gente aquí, donde llega el verano es como la vida es un carnaval. Le encanta el sol, ¿no? Le encanta el sol, la playa, la vestimenta, porque también cuando es invierno, sufrimos muchísimo de frío y llevamos muchísima ropa encima. Ah, bueno. Y este es el ayuntamiento. Este, mira. Aquí es donde se dan las campanadas. Correcto. Ah. Veámonos. Mira, ¿y qué banderas son las que tiene? Tenemos la europea, la andaluza, la española y la de Granada, ¿no? La roja y verde. Seguimos, seguimos. Mira, vamos, te voy a llevar a una calle muy famosa. ¿Y por qué famosa? Porque esta calle está llena de bares y todo turista es obligatorio que pase por esta calle. ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque tienes de toda clase de comida, ¿vale? Tapas y goza de mucho turismo. Sale. Se llama Calle Navas. Muchito. Pero aquí también te sirven tapas. También te sirven tapas. Wow. Y tenemos de toda clase de comida. Tenemos carne a la brasa, platos típicos andaluces. ¿Qué es el plato típico de Granada, Rina? Es la... Mira, tenemos varios, ¿vale? Tenemos el gazpacho. ¿El gazpacho? El salmorejo. ¿Salmorejo? ¿Es algo con salmón o qué? No. Para que me entiendan, es una sopa fría, ¿vale? De tomate. O sea que si hago una sopa fría de tomate en el saldó, le diría salmorejo. Bueno, también lleva ingredientes también muy españoles, como el jamón. En taquitos de jamón serrano. Lleva huevo duro. Un chorreoncillo de aceite de oliva. Y crotón. Crotón. Y es un plato típico ahora en verano para refrescar. Muy bien. Veo que viene mucha gente. Sí. Es lo que te digo. Muy, pero muy turístico. Pero, ¿es barato? ¿Es caro? ¿Es cara la comida realmente aquí en Granada? Hay de todos los precios, ¿eh? Yo creo que hay para todo. De hecho, mira, se vende mucho lo que es el menú diario, ¿vale? Que se viene acompañado de un plato, un primer plato, un segundo y el postre. Acompañado de una bebida. Muy bien. Y ese anda oscilando entre los 12 hasta 15 euros. Y está bien el precio, ¿cómo sería una cosa económica? Sí. ¿En El Salvador, cómo sería? ¿Cómo el plato, el menú del pollo, la ensalada, el arroz? Sería como un menú del día, ¿vale? Acompañado de tu ensalada, tu pollo o tu ternera, tu refresco, horchata, limón, lo que tú quieras. Y la tortilla que no falte. Aquí lo que te ponen es el pan, ¿no? Eso me he dado cuenta, que sirven bastante pan. Sí, aquí, aquí es el pan. Así que eso sería como el menú del día, ¿no? Para la gente andaluza. Bueno, ¿y esa calle tiene 5 o sigue? Bueno, tiene un fin hasta aquí. También podemos seguir. Bueno, sigamos. A ver, ¿va? Rina, pero como que ya está cayendo el sol. Sí, mira que ya son alrededor de las 10 de la noche. ¿Son las 10 de la noche? Sí. Por Dios. Esto en El Salvador es impensable. Impensable. Y hablando de El Salvador, Rina, cuéntame un poco. ¿Qué piensas del Salvador? Pues, mira, la verdad que estoy muy contenta, porque ahora con orgullo digo, me fui a la pantalla, siempre me he estado, pero ahora la gente te reconoce, te menciona la mejora que ha tenido El Salvador. Es todo el cambio de cambio de cambio de invierno. Y la verdad que muy perdido. Y la pregunta del millón aquí frente a esta hermosa iglesia que se ve preciosa. ¿Vas a regresar El Salvador? Sí. cuando me jubiles cuando te jubiles bueno Rina ha sido un gusto, un placer haberte conocido, esperamos verte en otra ocasión y solo mandarle un saludo a todos los salvadoreños por el mundo pues salvadoreños por el mundo y los de nuestra tierra también, un abrazo un beso muy grande y cuando quieran venir a Granada, aquí tienen su casa bueno, chao Rina, hasta luego Leslie Rentacar con excelente servicio de autos en El Salvador brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país, nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador Leslie Rentacar con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas reserva desde Estados Unidos al WhatsApp, más uno setecientos tres, setecientos treinta y uno setenta y uno ochenta y nueve en El Salvador, área quinientos tres setenta y cinco setenta treinta y nueve noventa y tres Leslie Rentacar tu mejor opción en alquiler de vehículos de vehículos CC por Antarctica Films Argentina